Bueno mis amigos de YouTube, como lo prometí de Deuda, aquí les voy a presentar cómo hemos avanzado con el proyecto en estos días. Primero que nada, pues quiero decirles que ahorita son las 12 del día, así que está haciendo un calor y un sol muy sabroso aquí en Nicaragua. Pues por aquí primero que nada les quiero mostrar el cultivo de agua verde, algo unicelular. Pues si ustedes ven está muy bien, el agua está súper verde, de hecho si prestan atención un poco por ahí se mira la oxigenación que están produciendo las algas. Están enraizadas en todos los materiales que están internamente. Ahí vemos bastantes chibolas, esas chibolas, carnicas, bolas de cristal como le quieran decir ustedes o como le digan desde la parte del mundo que ustedes me ven. Por cierto un saludo muy especial a la gente de México, tengo muchos suscriptores de México. Son uno de los principales promotores de mi canal y les agradezco mucho que tengan ese sentimiento de pertinencia hacia conmigo. Y bueno pues por ahí tenemos, aquí reproduciremos danio cebra y también reproduciremos tetramonjita. Aquí arriba tenemos el estanque de los goldfish que igual también será un, en su momento, un estanque de crecimiento para los peces que tengamos. Por ahí vemos unos ryukin. Por aquí se nos esconde, ahí van los ryukin, hay unos caperuzas por allá, están muy bien, muy cómodos en su nuevo estanque, en su nuevo hogar. Y pues por aquí quiero mostrarles el acuario a la luz del sol directa, sin filtración artificial. Y quiero mostrarles, pues los resultados que hemos obtenido. Por ahí ven muy bonita la hidrococtile tripartita. Por aquí tenemos la star grass o pasto estrella. Y otras cantidades de plantas que quiero que observen bien. Si vemos por aquí con mayor detenimiento, están haciendo fotosíntesis. Todas ellas están en el proceso de oxigenación. Ahí vemos un poco más clara la cantidad de oxígeno que están produciendo las plantas de manera natural. Ahí vemos aún un mejor detalle la hidrococtile tripartita. La star grass, esterentera sosterifolia. Y otra cantidad de plantas que por ahí nuestro amigo Daniel Marenco me ayudará. Un poco de la selección de las danosebras que tenemos por acá, que pronto reproduciremos. Estoy esperando la cepa de Daphne, que pronto un amigo me lo trae. Por aquí vemos la cantidad de oxígeno que produce la ricia flutans. Que está muy bien ahí. La ricia se ha crecido de una manera increíble. Está muy bien. Y pues por ahí quiero destacar sobre todo la pureza o lo bien que se mire el agua. Ahí lo vemos. Sin necesidad de medio filtrante. No más que filtración natural. Y vemos ahí las raíces de las plantas flotantes que tenemos, que están muy bien. Bueno, por aquí voy dejando el video hasta el momento. Por favor, siempre compartan el video, denle me gusta, suscríbanse. Ayer casualmente estaba haciendo un recuento de los videos que tengo. Tengo un video con 66 mil reproducciones. Esto quiere decir que hay 66 mil personas que han visto ese video. Pero el canal apenas tiene 1500 suscriptores. Así que por favor, si están viendo este video y otros videos más, siempre suscríbanse al canal que eso me ayuda. Hace que crezca y así mismo yo me motivo más para seguir subiendo este tipo de videos. Que sé que son de utilidad porque toco temas que no todos tocan. Además de que la mayoría de las personas que se dedica a esto pues venden productos. Yo no vendo productos. En algún momento lo haré. No sé. Puede ser un proyecto. Pero pues estas personas se dedican a venderte los productos de diferentes marcas. Para que así mismo puedan tener algún tipo de ganancia. Yo no. Yo les estoy enseñando con materiales caseros, con productos sustitutos, lo que pueden hacer. Así que bueno, pues les agradezco nuevamente por estar suscritos al canal. Denle me gusta, compartan el video. No separan las distancias y nos une una pasión. Saludos desde Nicaragua.